Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino. La verdad que llegó, llegamos con toda la actitud, sacrificio, humildad que pudimos, llegamos hasta donde pudimos, nos tocó enfrentar al seleccionado con muchos amigos, fueron superiores, tuvimos errores claves que hicieron de que nos clave en 2, 3 strikes, ya nos fuimos de cabeza, pero bueno, la verdad que muy, muy contentos con el grupo que armamos, por el torneo que hicimos, veníamos de un entrenamiento, se cayó un equipo de acá, nos llamaron y llegamos a semifinal de oro que no es poca cosa, en un torneo de esta magnitud con equipos tucumanos que son, creo yo, la segunda provincia más grande en rugby del país, así que muy satisfechos por el torneo que hicimos y creo que vamos a tener revancha, vamos a tener revancha durante el año, en otras ocasiones para volver a este torneo y no vamos a llevarla de oro, estoy seguro. ¿Vamos a estar un poquito del grupo? No, el grupo es soñado, la verdad que es soñado, somos un grupo de amigos y eso se nota creo que en la cancha, afuera, somos un grupo de amigos y lo mostramos en la cancha. Saludazo para Jorjito Skaff, mi hermana y Norte Rugby.